Mi nombre es Cristina, tengo 43 años y yo vengo del sector de sanitario, en concreto del área de recursos humanos, se gestionaba un personal, el personal y decidí, pues bueno, llevaba 13 años en mi empresa, tenía un trabajo estable y decidí darle un rumbo a mi vida y el rumbo fue dejar mi trabajo porque consideraba que tenía que hacer un cambio en mi vida y mejorar. Entonces lo que hice fue un poco buscar en el mundo tecnológico un área donde yo me sintiera cómoda. Empecé cursando un bootcamp de análisis de datos y business intelligence y no terminaba de encajar en ese sector porque yo vengo del área de letras, vengo de estudios de antropología social y cultural y de relaciones internacionales y no terminaba de enfocarme en los números. Entonces conseguí un poco ya adentrarme un poco en el mundo del UX pues cogiendo un poquillo de información por internet y descubrí pues este maravilloso mundo porque un poco las metodologías que emplean para el estudio consideraba que enfocaban más en mi forma de ser y en los estudios que yo tenía relacionados. Y descubrí Mute y la verdad es que muy contenta. Luego, aparte, sabía que Raúl Marín era el profesor del bootcamp, conocía un poco el bagaje que tenía y fue también lo que me impulsó a comenzar este curso. Sí, porque yo tenía un trabajo estable y yo decidí más con mi edad que es como que nos da un poco de más miedo porque claro, en España es así, pero cuando ya cumples cierta edad es como que ya no eres válido. Y la verdad es que el sector tecnológico amplía mucho más el margen de edad a la hora de contratarte y no tiene nada que ver con otros sectores. O sea, creo que hoy en día el mundo tecnológico está empezando a resurgir y la verdad es que da muchas posibilidades en cuanto a margen de edad para que la gente se motive y si no está contenta, como estaba yo en mi trabajo, que no estaba a gusto, necesitaba ese rumbo, ese cambio en mi vida. El poder decir, oye, pues aquí tienes futuro. Aquí, si te esfuerzas y haces un bootcamp, luego puedes salir con empleabilidad. Una maravilla. A ver, el ritmo es súper exigente, pero es una maravilla. O sea, lo mejor creo que es poder hacer un bootcamp a full time, poder dedicarte a ello durante todo el día porque lo que aprendes y el desarrollo que vas cogiendo sobre la marcha y los resultados que obtienes al finalizar el bootcamp, o sea, es que son una maravilla. Yo creo que al que vengo del área de antropología social y cultural, para nada, me imaginaba, era lo que decía Miguel, tú piensas que vas a estar diseñando, vas a aprender herramientas de diseño como Figma, pero no. O sea, cuando descubrí, comenzamos con un Design Spring, que era todo como muy rápido, pero a la vez muy satisfactorio, porque luego veías los resultados enseguida de lo que era la investigación. Entonces, yo cuando descubrí que había esa parte de investigación para realizar proyectos de Geostrass, me sorprendió muchísimo porque para nada me imaginaba que existiera esa parte dentro de ciertas metodologías. Y tanto con Design Spring como Design Thinking hemos desarrollado esa parte de Research y luego ya, claro, esa parte de, digamos, de diseño, de centrarte un poco en plasmar ese desarrollo que tú has tenido, esa investigación, transformarla en una mejora para el usuario. Bajo mi punto de vista, yo que he tenido muchos profesores en la universidad, es un profesor diferente. O sea, no tiene nada que ver porque se implica al 100%, no, al 200%. O sea, las clases con él son súper amenas. Entramos a clase, se te pasa el tiempo volando, ves esa implicación, esa cercanía que es súper importante. Y el tener ahí un profesor que sabes que va a estar ayudándote y que con cualquier cosa que tengas va a estar arropándote, porque hay un factor aquí muy importante y es que cuando tú empiezas un bootcamp, vienes con muchos bajajes detrás, que inseguridades, que dices, no sé si voy a ser capaz, voy a conseguir hacerlo, y ese apoyo que te da es brutal. O sea, es que lo necesitas, como alumno lo necesitas y él te lo da. O sea, en general, claro, ¿qué vamos a decir? Es que, vamos, es una pasada. Lo notas, sabes, que está ahí, que te ayuda, que te apoya, que en tus momentos bajos te saca adelante, te empuja, te impulsa a que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Creo que algo muy importante es un profesor que transmita la pasión que siente en su profesión y él la transmite. Sí, totalmente. El bootcamp te hace sentirte preparado para desarrollar las habilidades que has estado estudiando y creando proyectos para poder trabajar y salir al mercado laboral. Digamos que el diseño UX UI, una vez que tú entras, tú piensas que vas a ser diseñador y ya está, que vas a estar por lo típico, en un ordenador, haciendo firma y no. O sea, la parte del diseño tiene muchísimas esferas, digamos, de desarrollo profesional. O sea, tú puedes ser UX designer, tú puedes ser UX writing, luego ya según vas avanzando puedes ser product designer. O sea, yo creo que una vez, según tú empiezas a trabajar, te encasillas en el, digamos, en la parte del UX que más cómodo estés o que más puedes potenciar tus habilidades. Y eso es realmente lo que te va a definir. A mí, por ejemplo, me encanta el research, pero claro, tengo que meterme en el mundo y una vez que esté ya ahí, decir, oye, pues yo quiero situarme en este área o me veo más como product designer. Es que eso ya te lo va dando el tiempo. Pero no hay, digamos, una sola función que tú vayas a poder desarrollar en el UX. No, porque este campo es tan grande y tan amplio que te puedes colocar en cualquier sitio. Sí, yo, por ejemplo, había valorado en un futuro compaginar un poco mis estudios de diseño UX con el tema de programación, porque va un poco relacionado. En el bootcamp tú das HTML, CSS, JavaScript, pero sí que es verdad que, si luego encima tú potencias tus habilidades de desarrollador, estudias código, pues imagínate lo que puede salir de ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!